Bienvenidas y bienvenidos a la primera gala digital de los Chili Premios 2021. El único lugar donde premiaremos lo mejor de lo peor de este año. Políticos, intelectuales y hasta los tíos incómodos que comparten fake news en los chats de WhatsApp o en Facebook, serán reconocidos por su ardua labor en contra de la transformación de México. Y para presentar estos distinguidos premios, con ustedes, Meme y Amel. Muchas gracias, chilitos de mi vida y de mi corazón. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a los Chili Premios 2021. La edición en donde premiamos lo mejor de lo peor de este año. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Y vamos a irnos derechito y sin escalas porque tenemos 10 premios, menciones especiales y la sección de los Premios del Pueblo. Así que vamos a empezar. En esta primera categoría tenemos uno de los premios más peleados, más reñidos. Porque señoras y señores, dama, damita, caballero, señorita, señorita, niño, niña, que usted se ve en casa, estamos hablando del villano de la transformación. El villano o la villana de la transformación. Estos son el Parche de Oro 2021, mejor conocido como el Catalina Crill 2021. Conozcamos a los nominados. Los nominados para el Parche de Oro 2021 son Lili Tellez, que no conforme con traicionar a los electores de Sonora, ahora se empeña en consolidar su traición a todo el pueblo de México, siendo fiel a los únicos intereses que conoce. Los empresariales. El segundo nominado es el junior que se hace pasar por filántropo, pero que si le ponen un límite a las deducciones, se le olvida la beneficencia. Claudio X. González. Y por último, pero no menos importante, está Felipe Calderón, el expresidente que intentó privatizar el sector energético y que justo después de terminar su sangrienta administración, comenzó a trabajar en el Consejo de Administración de Empresas como Ibedrola. Y el ganador del Parche de Oro 2021 es... ¿Redombe? Eso es todo. ¡Lili Tellez! ¡Felicidades a nuestra no querida Lili Tellez, senadora que ganó por Morena, se fue al PAN y ahora anda no sé en dónde. Bienvenido sea, muchas felicidades, le mandaremos su premio, no sé a dónde porque me tiene bloqueada, pero muchas felicidades por ser la Catalina Krill de la transformación, por ganarse este Parche de Oro 2021. Muy, pero muy merecido se lo tiene. Muchas felicidades. En esta segunda categoría, chilitos, uff, uff, tenemos algo que pica. No tanto, depende de qué chilo le cortes, depende si le quitas las rajas o no, depende. Lo que sí es cierto es que es el más común de todos. Y en esta segunda categoría hablamos del jalapeño más arrugado. Esa noticia que circula, circula, abunda y abunda tanto que se arruga, casi para ese chipotle. Vamos a conocer a los nominados. Los nominados para el jalapeño más arrugado del 2021. Esa noticia falsa que se repite todos los años, tanto que se arruga, son... Hijo de AMLO, ¡Va al Super Bowl con el dinero del erario! Esta noticia salió por primera vez en 2019, cuando los Patriots y los Rams disputaron un partido en Atlanta y se ha repetido en las ediciones siguientes del Super Bowl para el 2020 y 2021. Sin embargo, no era cierta, pues la foto original se tomó en el cierre de campaña del ahora presidente López Obrador en el Estadio Azteca el 28 de junio del 2018. ¡Hijos de AMLO, millonarios! Esta es una noticia recurrente sobre los hijos mayores del presidente. Han utilizado fotos de ellos en restaurantes diciendo que están en Italia, cuando en realidad es un restaurante en el centro histórico, o que son dueños de un Lamborghini cuando la fotografía original es de un bloguero. ¡Esposa de hijo de AMLO! ¡Es empresario vinculado al Tren Maya! Esta es la más reciente, pues aseguran que Caroline Adams, esposa de Juan Ramón López, es hija de los dueños de Cava Energy, una empresa vinculada a Estela Holdings, a su vez vinculada a Desarrollos Inmobiliarios Shunan, a quien señalan de ser beneficiaria de obras como el Tren Maya. Lo cierto es que esto es otra mentira, pues Caroline Adams ni es hija de los dueños ni familiar. Ella solo es empleada de Cava Energy, y esto tras haber laborado en las oficinas de British Petroleum. Y el ganador del jalapeño más arrugado del 2021 es... ¡Hijos de AMLO, millonarios! ¿Y la austeridad, papá? ¡Muchas felicidades! La neta, aquí no sabemos a quién felicitar, porque esto lo han compartido en cadenas de oración, en el chat desinformador de las tías de WhatsApp, en Facebook. Lo comparten un día sí y al otro día también. Año con año comparten las mismas notas. Que si son dueños de un Lamborghini, que porque viajan mucho a Estados Unidos, que porque no viven en México, que porque nació allá, que porque lo que se les ocurra, lo han compartido. Hasta el momento, muy pocas cosas han realmente comprobado y lo que han podido... ¡Jodrido! Porque así está. Y lo que han podido comprobar, la neta, tampoco está tan malo. Así que, muchas felicidades a los ganadores que andan propagando puras fake news. Pasen por su premio a la siguiente ventanita. Muchas gracias. En la siguiente categoría, una de las más disputadas, de las más esperadas, uno de los premios más estelares de esta noche. Chilitos. El Banquito Verde de la Esperanza. Sí, señor. Vamos a conocer a nuestros nominados. Los nominados para el Banquito Verde de la Esperanza 2021 son... Silvano Aureoles. Emprendió una gira recién terminaron las elecciones del 6 de junio de 2021, argumentando que su derrota fue por la intervención del crimen organizado en Michoacán. Del Palacio Nacional, fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego al Instituto Nacional Electoral, de ahí al Senado, y llegó hasta la Organización de Estados Americanos. Dicen los michoacanos que en seis años, este fue el único momento en el que realmente vieron a su gobernador moverse. El siguiente nominado es Santiago Green. Él fue el artífice de que el Ban se sentara con el secretario de Gobernación y se pactaran las mesas de diálogo con el gobierno federal, algo que no le gustó a muchos otros panistas. Y el último en la terna es... Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el Jefe Diego. En una de sus últimas diferencias con el presidente de México, lo citó a duelo llevándole una carta a Palacio Nacional para que le permitiera la entrada y poder discutir sus notables diferencias de frente. Algo muy al estilo del viejo este. Y el ganador del Banquito Verde de la Esperanza 2021 es... Y el ganador indiscutible, el perseverante, el que no se cansó, el que no se cansó y no solamente no se cansó, sino que hizo gira con el Banquito Verde por México y Estados Unidos. Silvano Aureoles. Muchas felicidades a Silvano Aureoles que lo único bueno que le dejó a Michoacán fue el Banquito Verde y este premio. Muchas felicidades. Y nuestra siguiente categoría. El Remoritas 2021. Aquel personaje político que se cuelga de lo que ve, no más porque puede. Conozcamos a nuestros nominados. El Remoritas 2021. Un reconocimiento dedicado a la falta de creatividad, de voluntad, pero sobre todo de causas. En esta terna los nominados son... Gabriel Cuadri. El ambientalista taurino. Mariana Gómez del Campo. Heredera de la guardería ABC. Preocupada por los niños con cáncer. Y Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y feminista. Que calla ante denuncias de panistas acusados de violación. Y el ganador del Remoritas 2021 es... Gabriel Cuadri. Y muchas felicidades hasta Coyoacán, si es que ahí vive. Pero muchas felicidades, que es lo único bueno que le ha dejado a los de Coyoacán. Podrán no tener diputado, pero eso sí, tienen un galardón. El Remoritas 2021. Muchas, pero muchas felicidades. Y en la siguiente categoría, híjole, aquí se empieza a poner sabroso el chile. Tenemos el Lagrimita 2021. Esta categoría nos hizo llorar, pero de risa. Es una categoría en donde un día sí y al otro día también tienen algo en que quejarse, algo de que criticar, algo por qué llorar. Casi podríamos equiparar esta categoría con el mejor actor de arte dramático. Casi. Casi. Solo les falta el toque profesional. Pero casi estamos ahí. Conozcamos a nuestros nominados. Los nominados para el Lagrimita 2021. Son. Xochitl Galvez. La senadora panista que en cada oportunidad que tiene, acude a la Fiscalía General de la República a denunciar funcionarios del gabinete del presidente López Obrador. Solo porque puede. Ricardo Anaya. Mejor conocido como el chico maravilla para los panistas. Y Ricky Riquín, profugín para el resto del país. Intentó recorrer mil municipios de México, pero se quedó sin ganas y empezó a lanzar videos en contra de todo lo que dijera el presidente de México. Pero claro, todo desde la comodidad de su casa en Atlanta y luego en Nueva York. Y por último, Marco Cortés. Que en un intento por levantar los ánimos panistas, lee algunos guiones en contra de la transformación. Y el ganador de Lagrimita 2021 es... ¡Ricardo Anaya! ¡Muchas felicidades a Ricardo Anaya! ¡Apláudenle más fuerte! ¡Más fuerte que anda bien lejos! Se lo vamos a mandar hasta Nueva York. Nos encantaría tenerlo por acá, pero bueno. Ya sabemos que de paso Ricky Riquín, profugín, pues no se aparece en México, pero ni para su audiencia, ¿verdad? No importa. Este premio se lo mandamos hasta Nueva York. Y un gran, pero gran abrazo. De esos abrazos que... Y nuestra siguiente categoría es una categoría muy ad hoc a la temporada. Porque incluye una fruta de temporada. Esta categoría es para el que no solo se aventó fake news. No, no, no. Fue más allá. Le echó creatividad. Y estamos hablando de el premio al... Mona de Guayaba 2021. Conozcamos a nuestros nominados. Los nominados. A la mona de Guayaba 2021. Son Vicente Fox Quesada. Los ejemplos nos sobran para desearle un pronto retiro. Y lanzar una petición en Change.org para que le quiten Twitter. Gilberto Lozano. El líder de Frena. Que fracasa en cada convocatoria que realiza. Desde las manifestaciones desde coches de gama alta. Y las casitas de campaña vacías en el Zócalo. Hasta el rechazo de la propia virgencita de Guadalupe. Pedro Ferriz Ijar. El joven... Ni tan joven. Comunicólogo que comparte tantas noticias y fuentes falsas. Que ya no distingue entre lo real y lo fictísimo. Y el ganador de esta tan reñida categoría por la mona de Guayaba es... Mona de Guayaba 2021. Es para... Esta se me hizo la voz así. Así. No puedo decirle quién ganó. No puedo. Porque aquí tuvimos un pleito entre la banda de Twitter y la banda de YouTube. Fue un premio, pero peleado. Peleadísimo. Porque la banda de Twitter eligió una cosa. Y la banda de YouTube eligió otra. Haciendo la suma. El ganador indiscutible por 7 puntos es... ¡Gilberto Lozano! Muchas felicidades. Ni la virgencita lo quiere, pero aquí le regalamos su mona de Guayaba. ¿A dónde se la mandamos? ¿Quiere que se la mandemos a su casa? ¿Se la regalo? ¿Se la dejo por aquí? No sé. Pero muchas felicidades a Gilberto Lozano, que ya se llevó su mona de Guayaba. Síganla usando. Pero si no la controla, mejor ya no la consuma. Nuestra siguiente categoría está por premiar al que más mintió en sus redes sociales. Hablamos de el Palo de Oro 2021. Podría ser el Pinocho, pero ya estaba muy choteado. Así que vamos a conocer a nuestros nominados. En la categoría del Palo de Oro 2021, los nominados son... López Dóriga, con sus simulaciones del tren en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, con cualquier reportaje de Látinos. Denise Dresser, con su golpe de Estado sin militares, sin dictadura, sin violencia, sin autoritarismo y con mucho AMLO. El ganador del Palo de Oro 2021 es... No hombre, eso no lo podía yo ni imaginar. Es... ¡Lord Montajes! Muchas felicidades a Lord Montajes, que un día sí y al otro día también se consolida como el ganador indiscutible del Pinocho, o sea, C, el Palo de Oro 2021. Que nada de orgullo nos genera. En nuestra siguiente categoría, vamos a premiar el reportaje que se hizo pasar por investigación a punta de injerencias, de suposiciones o de ideas propias. Así que, en el sí es falso y encima se exagera 2021, esta es nuestra tarda. Los nominados al Sí es falso y se exagera 2021 son... Sembrando vida y la fábrica de chocolate por Tania Gómez y Sergio Rincón, que lejos de ser una investigación, aceptaron que era un reportaje basado en injerencias de algo que no ha ocurrido, pero ellos creen que podría pasar. Medios vs. CanSino Por Pennyley Ramírez y Julia Franke Investigación que cuestionó la adquisición de 35 millones de vacunas CanSino sin tener evidencia de la tercera fase del ensayo clínico, algo que solamente ha conseguido Pfizer. Metiendo miedo a todos los maestros que les aplicaron esta dosis porque cuestionó su efectividad, sin tomar en cuenta el artículo de The Lancet, que la posiciona como una de las mejores vacunas del mundo. Amlo Espía Columna de opinión que se convirtió en nota gracias a un comentario sin fundamento hecho entre Raimundo Riva Palacio, Loret de Mola y Secuazos. Y el ganador del Sí es falso, pero se exagera es... Fábrica de Chocolate Este reportaje que se confirmó estaba basado en puras injerencias para suponer que el programa Sembrando Vida beneficiaba a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la sembrada de cacao. Pero vaya sembrada de noticia que se acabaron de aventar. Y ahí saludos a los compañeros que siguen haciendo fila en Chocolates Rocío. Largas, larguísimas. Muchas felicidades a los reporteros. Un aplauso, un aplauso. Nuestra siguiente categoría es para la sorpresa. Tenían nulas posibilidades de ganar y terminaron ganando, gobernando o siendo legisladores. ¿Y de a quién nos referimos? Al premio Semechispoteo 2021. Esta es la terna. Los nominados para el Semechispoteo 2021 son Samuel García. Inició la campaña rumbo a la gubernatura de Nuevo León en un muy lejano tercer lugar. Fue hasta que llegó su esposa Mariana Rodríguez y con el Fosfo Fosfo ganaron la silla grande del estado. Margarita Zavala. Pese a no vivir directamente en la alcaldía Miguel Hidalgo y amarrar lugar en las listas plurinominales, la esposa del expresidente Felipe Calderón, conquistó el voto de los más adinerados de la Ciudad de México para hacer este su primer cargo ganado por elección popular. Gabriel Cuadri. Sin mayor lógica, ganó la Diputación Federal por Coyoacán. En este programa, seguimos intentando entender cómo lo hizo. Y el ganador del Semechispoteo 2021 es... Fosfo, fosfo y arriba, Nuevo León. ¡Viva Samuel García! Muchas felicidades, Samuel García. No se les olvide que no por tantos likes que tengan en las redes sociales quiere decir que ya saben ganar. Así que suerte a nuestros amigos de Nuevo León y pues muchas felicidades. Chilitos, estamos llegando al final de este programa especial. Es importante que ustedes nos ayuden a compartir para que esto se conozca, para que se sepa, para que se sientan orgullosos de lo que han logrado a lo largo de un año. ¡Un año! ¡Un año! ¡Veinte, veintiuno! Un año muy especial. Así que, chilitos, échenme la mano compartiendo porque aquí se pone sabroso. Vamos por este premio tan reñido. Un premio por el que han literalmente sudado la gota gorda. Lo han querido ganar, pero a pulso. Y en este premio vamos a reconocer al líder político que más que líder parece su peor enemigo. Estos son El Sapo 2021. Conoce a nuestros nominados. Los nominados para El Sapo 2021 son Alejandro Moreno Cárdenas. Por un lado se hace gran líder del PRI, pero por el otro no se atreve a generar consenso dentro de las filas del tricolor. Tanto que no han dejado de pedir su renuncia. Marco Cortés. Se ha convertido en el mejor aliado de la 4T y el peor enemigo del panismo. Para muestra, valdría la pena recordar cómo pronosticó una terrible derrota para su partido en las próximas elecciones del 2022. Mario Delgado. El actual dirigente nacional de Morena, que ha dicho de muchos militantes, se ha olvidado de las bases para imponer candidatos que tienen pocas oportunidades de ganar y muchas de traicionar a la 4T. Y el ganador del Sapo de Oro 2021 es... Definitivamente también indiscutible. Lo he dicho muchas veces a lo largo de esta noche, pero es que lo ganaron con mucho margen. Mucho margen. Pero el ganador del Sapo 2021 en estos Chili Premios, en su primera edición, es... ¡Marco Cortés! Muchas felicidades a Marco Cortés. Definitivamente el peor, el peor enemigo del pan y el mejor amigo de Morena. ¿Cómo de que no? Muchas felicidades y arriba Aguascalientes. Ah, no, ¿verdad? Ya no. Pero bueno, muchas felicidades y suelte el próximo año. Y bueno, chilitas, no podemos cerrar este programa sin las menciones especiales. Los premios del pueblo. La única nominación que teníamos era el Chingame la Retina 2021. Para aquellos que se pasaron de tinta amarilla en uno que otro de sus títulos, aquí vamos a reconocer a todos los canales que se aventaron un Chingame la Retina 2021. Y estos son los ganadores. En el Chingame la Retina 2021, hacemos una mención honorífica a todos los canales que en más de una ocasión abusaron de los títulos llamativos a tal grado de caer en noticias falsas. Muchas felicidades compañeras y compañeros. Les aconsejamos que el próximo año intenten no repetirlo. La gente se está dando cuenta y ya no les está gustando. Y como aquí siempre lo decimos, el pueblo manda. Y a veces uno que otro que abusa, la neta se abusa. Pero felicidades por también aparecer en los Chili Premios. Mucho amor. Mucho, mucho amor a todos ustedes. Y como tenemos menciones honoríficas, tenemos dos menciones honoríficas. El Santana Platino y el Santana de Oro. El Santana Platino y el Santana de Oro están dedicados a aquellos personajes que han querido vender nuestra patria, pero a sudor y sangre. Y obviamente para favorecer sus intereses. Así que, el Santana de Platino es nada más y nada menos que... El Santana de Platino es para Claudio X. González. El junior que ha intentado hacerse pasar por filántropo para infiltrarse en organismos públicos y privatizar desde la educación hasta la libertad de expresión. Y el Santana de Oro es para... El Santana de Oro es para Felipe Calderón. El expresidente que cuando terminó su sangriento gobierno formó parte del Consejo de Administración de Empresas ligadas a la española Iberdrola. Y hoy es cabildero de las mismas. Muchas felicidades a nuestros queridos, no la neta no tan queridos, Claudio X. González y Felipe Calderón que han literalmente sudado, pero por ganarle más, por ganar más billete, por engrosar sus carteras, por favorecer a los intereses privados y prácticamente privatizar al Estado. Felicidades, no se les hizo ni se les hará. Así que aquí tienen los únicos reconocimientos que tendrán por ese trabajo. Es lo único que van a lograr el Santana de Pratino y el Santana de Oro. Tenga para que lo disfruten. Y, chilitos, ha llegado el fin de esta primera edición de los Chili Premios 2021. Algo que esperamos hacer año con año con diferentes personajes, porque hasta ahorita prácticamente, prácticamente, ya estaríamos repitiendo la terna en más de una ocasión. Chilitos, a modo de reflexión, porque ya va a cerrar el año, solo recordarles que el poder es el pueblo. Somos nosotros. Y somos nosotros únicamente. Así que esperemos que el próximo año cada quien ponga de su parte, de sus casas, en sus trincheras, que cada uno de nosotros haga lo que le toca, lo que le corresponde. Que sigamos participando, que sigamos politizando y que sigamos desfifirizando a la nación. No nos queda más que desde esta bonita familia al Chili, agradecerles a todos por sus comentarios, por su retroalimentación, por sus críticas, pero sobre todo, por sus porras. Esta familia sigue creciendo. Y, chilitos, esta fue la primera edición de Esperemos que Sean Muchas. Así que, desde aquí, les deseamos un excelente inicio de año y que se llenen de bendiciones, se llenen de amor y de abundancia, pero sobre todo, que se llenen de mucho chili. Yo soy Beñamel. Adiós. Gracias a todos y todas los que compartieron con nosotros esta primera gala de Los Chili Premios 2021. Nos vemos el próximo año para seguir premiando lo mejor de lo peor del año.